¿Qué te ha hecho en explicar mis orígenes como dibujante? Y la de hoy consistirá en desarrollar un poco el proceso de adaptación de esa novela gráfica al cine. Bueno, pues es difícil porque esa sería la pregunta del millón, como suele decirse, porque si no los dibujantes de cómics tendríamos más éxito y viviríamos de ellos si todo el mundo lo leyese. Pero creo que el boca a boca es fundamental, la gente que recomiende libros, que lea libros, que lea cómics, novelas gráficas, que las recomiende, los medios de comunicación que hagan la labor de mostrar esas obras que destacan, que tienen la calidad suficiente como para que el lector las disfrute, que hay muchas de ellas. Y bueno, yo creo que es una labor un poco eso, de comunicación sobre todo, y de que la gente también recomiende la novela gráfica como una lectura muy interesante y equipable a cualquier otra novela. Bueno, sí, digamos que Buñuelo en el laberinto de las tortugas supuso un, también en el final como mi autoría de novela gráfica para adultos, digamos, pero no quiere decir que haya descartado ese trabajo de novelista gráfico. De hecho, público dentro de poco me da la deriva, que es otra novela gráfica, siguiendo a la estela de Buñuel. No obstante, desde hace 10, 12 años me dediqué al mundo infantil, a escribir e ilustrar libros para niños, tanto libro ilustrado como cómics para niños. Es un mundo que me apasiona siempre y creo que hay un público potencial muy interesante ahí, porque los niños hay que fomentar la lectura, en ellos hay que crear lectores adultos, ¿no? Y la mejor forma de hacerlo es crear lectores infantiles. Entonces, es un campo que me interesaba y probé y tuve bastante éxito y he estado ahí. Y, no obstante, ya digo que intento alternar tanto la obra infantil como la adulta, ¿no? Y me siento cómodo en los dos terrenos. Claro, creo que lo que resume todo esto es la necesidad de contar algo, ¿no? Contar una historia, de transmitir algo al lector y que disfrute leyéndolo. Entonces, el medio con lo que lo hagas es un poco indiferente, ¿no? Hay gente que solo se limita a escribir y otras que tienen el don de dibujar y pueden utilizar las dos herramientas, ¿no? La escritura y el dibujo. En mi caso, soy afortunado que pueda utilizar las dos herramientas. Y, es cierto, hay dibujantes que no son especialmente buenos dibujantes, entre los que yo me incluyo, que tampoco, siempre he dicho que no soy un dibujante normalito, pero hay dibujantes que son aún más esquemáticos o que utilizan el dibujo simplemente como apoyo al texto, ¿no? Entonces, no hay que tampoco ser un gran dibujante para contar historias. Lo importante es la historia que se quiera contar y cómo lo hagas. Pues, si quieres dedicarte a dibujar o hacer cómics o novelas gráficas, lo fundamental es leer muchos cómics y novelas gráficas, evidentemente, y también leer, leer en general literatura, libros, revistas, todo. Porque, aparte de formarte, también te sirve como de inspiración muchas veces, ¿no?, para hacer tus propias obras. Eso es lo básico. Y luego, pues, dibujar mucho. Dibujar, si quieres ser dibujante de novela gráfica, tienes que estar dibujando todo el día. Es decir, llévate una libreta de abajo del brazo o en el bolsillo y dibuja. Dibuja en los tiempos muertos, dibuja, garabatea y tal. Que no sabes dibujar coches, tírate una semana dibujando coches. Que no sabes cómo hacer una historia, pues empieza a hacerte en tu libreto de historia de cuatro viñetas. De cuatro viñetas vas a poder hacerlo perfectamente. Y luego intenta hacer una de dos páginas, otra de tres, hasta que termines haciendo una obra de doscientas páginas. Pero lo principal es no estar de brazos cruzados, sino trabajar. Buscar inspiración, leer y dibujar. Pues, dibujo, llevo una libreta con un diario. Un diario que, con todo, más tiempo actualizo y cuando no tengo tanto tiempo, dejo de actualizarlo. Actualicé mucho durante el confinamiento, porque me hice un diario del confinamiento. Y ahora la tengo un poco más parada, porque, por suerte, volvemos a tener actividad. Y no paro mucho. Entonces, no recuerdo exactamente qué fue el último que dibujé, pero alguna entrada de ese diario de mi día a día.